Hoy las redes estaban con este tema, el último tema de Lali Espósito contra Milley, la venganza, contra el presidente. No solo el último tema, Lali armó su tema. Demóstramelo, porque yo no sé. Vamos a hacer, por ahí el que llegó hasta ahora y no sabe bien. Fanático, así es el nombre de esta canción que lanzó ella hoy en un sencillo, un single, no con, viste, como antes que había 10 temas y demás, y la letra hace, yo te diría que casi en un 99% referencia al entredicho que ella tuvo con el presidente Milley cuando le dijo Lali, depósito, y después continuó. Pero además el video tiene momentos, Pablo, reveladores. La producción hizo como un juego de las semejanzas. Ahí vamos. ¿Es así? Así es. A ver. Juego de las coincidencias. Bueno, ya de por sí el título, ¿no? Que en realidad, digamos, habla por ahí de la gente que lo sigue, al presidente que ella considera fanáticos. Esta persona que estamos ahí, por un lado del presidente, la otra que se ve, que se está moviendo, tiene campera de cuero, patillas, una expresión así como, ¿no? Muy similar a la de la foto del presidente. Y aparece permanentemente en el video. Video que ella hace todo el tiempo en un depósito. ¿No te suena raro? O sea, la locación que él se elige es un depósito. Vamos al tape. Vamos al tape. Vamos tape por tape, dale. Ahí está. ¿Ves quién es Lali, depósito? Perdón, no. ¿Cómo que no sabe quién es? No, 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 no sé quién es. Yo escucho la realidad. Te encanta ser como que no tenés idea quién soy. Dice que tenés un póster mío en tu habitación. Yo escucho la realidad. Bueno, los que aparecen atrás de ella, primero la leyenda, ¿no? ¿Quién es? O sea, que, bueno, con una referencia, por ahí en una mala palabra, que él dice, no sé quién es Lali. Por otro lado, una remera de los Rolling Stones, ¿ves? Y Mick Jagger. El presidente dijo que lo único que escuchaba es, bueno, who the fuck is Lali, ¿no? ¿Quién es Lali? Sí. La remera de Mick Jagger y después ella, en otra de las fotos que habíamos visto también, con la imagen de los Rolling Stones. La próxima, a ver si me convencen. Dale, Pablo. Porque están haciendo una... Pero, Pablo, ya con esto, mirá. ¿Ves la lengua de los Rolling Stones? Ahí en el circulito. Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Todavía no estás convencido? No, no, le dije a la producción, convénzame. Pero qué bravo este muchacho. Convénzame, a ver, dale. A convencerlo, a ver. Todas las artidas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito, depósito. No sé si será. Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijiste? Y cobró de la del Estado. Bueno. Ah, eso que está atrás, en la escenografía, es un depósito. Es un depósito. Dicen que tenés un postor mío en tu habitación. Esto me suena, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esto me suena mucho a Shaquille y Piqué, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Es que está lleno de referencias. Está lleno de referencias, claramente. Igual para mí es una garba, es un depósito. Ok. Es un bueno. Acá me dice la producción que este es el más contundente de todos. ¿Cuál sería? A ver. Vamos al último. Y, señor juez, no va a haber acá... Ah, ¿dónde lo imitan? Exacto. No va a haber acá duda alguna. A ver. Su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video, dice que no lo yo. Su mayor fantasía es algún día ser yo. ¿Por qué? Y también hay una referencia con imágenes a cuando el presidente cierra la presentación de su libro en el Linoa Park, cantando, siendo rockero. Ella ya llenó el Linoa Park. Bueno, ahí estaba el símil Miley del video haciéndolo mismo. Y ella comiendo pancho que no va frita. Pero, pará, ¿es bueno o es malo? Bueno, a mí, digo, Lali me parece una buena artista. De todos los temas, a mí este no me gusta mucho. Me parece que tiene otros más lindos. Me permiten ir con una estrella. No me fui, es que tenés más. Que tenés más. Para mí este tiene demasiado autotune. Que ella, digamos, generalmente no usa tanto. Mucho autotune. Le estás tirando un centro a nuestro invitado. Y bueno. A ver, ¿cuál es la...? Mirá. Ahí está. Fíjate cómo cierra. Y la noticia previamente, y la imagen de la que habían vandalizado un mural de ella en Chascomús, al que el presidente le había dado retuit. Y bueno, obviamente todos los siglos del presidente también. Y ella cierra con una imagen de esa vandaliza. O sea, cuando todo parecía que ya se había acabado, que no pasaba nada. ¿Estás convencido? No, estoy siguiendo tu hipótesis. No quiero ir de la producción que estuvo todo el día laburando en esto. No quiero deslegitimar. O sea, que después que se habían calmado las aguas, la señora, sus asesores, dijo, subite a esta. Subite a esta, que capaz que facturemos. Redoblá la apuesta. Convertite en una nueva Shakira. Una Shakira con piqué. Ceci, ¿en Casa Rosada tomaron nota de esto? Tomaron nota, pero no quisieron darle trascendencia. De momento te diría, Pabli, no va a haber respuesta. Lo vieron, se rieron, pero me parece que públicamente no van a responder. Debelemos, poneme de nuevo, poneme de nuevo, que lo venía escuchando mientras me venía para acá en el auto. Nothing at all. Ve, ¿tenés esa? Sí, claro, porque estoy cumpliendo sueños del pibe. Tenemos más o menos la misma edad con mi invitado. Pero empezó como DJ allá a finales de los 80. No paró de hacer cosas, recorrió el mundo. Fue reconocido antes allá que acá. Pero escuchen, dale. La tenés, ¿no? Bueno. Maximiliano Truzo, Maxi Truzo con nosotros. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? Muy buena onda. Gracias. Acá contento. Gracias por la invitación. No, por favor. Muy tranquilo, muy tranquilo. Muy tranquilo. Por suerte, por suerte. Me dijeron, Maxi está, pregunté, le dije a mi producción, averigüemos. Maxi está en la Argentina. ¿Quiere estar en la Argentina? Porque podés estar viviendo en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué la Argentina? Bueno, yo nací acá y todos volvemos, me parece, al lugar donde nacimos. De algún modo u otro siempre volvemos. Y pasé mucho tiempo de mi vida acá en la Argentina. Entonces vengo a estar con mis amigos, con mi familia. Con un poco, con reencontrarme con mi Maxi. Con tu Maxi, de original. Con tu Maxi, exacto. Con tu Maxi, exacto. Claro, exacto. Lo digo así de un poco un modo medio infantil, si querés, pero es así un poco. No, no, está perfecto. Alguien me dijo, además, te impresionaste por el fenómeno. ¿Vos en política te metés? No te metes en política. No, en un momento todos hablaron de política y me divertí con la política el año pasado, pero la verdad que fue como un juego que hice en un momento bastante... Con Milley, con Milley, dijeron... No, con todos, no sé, la verdad que no lo conocía Milley, no sabía, como venía de Italia, no sabía quién era ningún candidato. Entonces jugué con cualquier cosa. Me divertí, es como que me saqué un poco... Sí, ahí está, mirá. Entonces me saqué un poco las ganas de... Yo siempre fui demasiado diplomático en mi vida. Sí. Muy diplomático. Sí. Muy diplomático y muy cuidadoso. Sí. Y la pandemia, después de la pandemia es como que me quise tomar un año de sacarme esa diplomacia de encima y divertirme con la vida y con todo. Divertirme y un poco jugar con las cosas que tenía ganas. Y empecé a jugar con varias cosas y dije un poco cosas que no tenían sentido, tenían sentido, tenían sentido para mí en ese momento. Me ayudaron a seguir creyendo. ¿Te causó impresión el león? Porque en un momento vi ahí la imagen del león con que se presentaba Milley. Lo de Milley... Ah, no, porque eso fue una canción... No, creo que lo del león me parece que todas las figuras un poco que están, todas las personas que están buscando ser líderes siempre toman un poco el ejemplo del león, veo un poco. O sea, Napoleón, el derivado de Napoleón significa hijo de león. Entonces Napoleón que fue como un líder tan famoso. Napoleón es un napoletano, digamos, y tiene que ver con eso de que león representa un poco el rey, si querés. Entonces me parece que todos los líderes usan un poco la imagen del león. Y ya que después de la pandemia te sacás... Messi también usa la imagen del león. Sí, sí, claro. Así que no es tampoco... No, no, pero después de la pandemia me saqué un poco, acá lo diríamos, lo políticamente, un poquito lo políticamente correcto. Sí, era demasiado diplomático y me ayudó un poquito a sentir, quería cambiar un poco también, quería sentirme un poco más conectado de verdad con el arte. Y sentí que había tendría como que un poco destruir un poco esa imagen de tan, este, tan, este, tan, qué digo, políticamente correcto, no, sino tan diplomático, tan cuidadoso, tan cuidadoso. Era excesivamente cuidadoso y necesitaba un poquito explotar para volver, para ir a retroceder de nuevo y... ¿Te arrepentís? No, 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 es que si uno hace las cosas, yo creo que todos, lamentablemente, todos los que hacemos las cosas, bien o mal, las hacemos porque en un momento las sentimos. Entonces, algunas cosas me parece que... Estoy yo todavía no me arrepiento, pero bueno. Voy a caer en un... puede ser un lugar común, muy argentino. No, pero me parece que... Yo creo que nadie tiene por qué arrepentirse de nada en la vida, me parece que tampoco nadie tiene que arrepentirse de nada. Yo no le pediría a alguien, yo te arrepentí, no hay nada para arrepentirse, es un juego todo. Maxi, ¿fuiste profeta antes afuera que acá? No, pero eso fue por un poco casualidad, me tocó vivir en Italia y gracias a estar ahí me empecé a animar a hacer música. Pero yo empecé con la música en Argentina, escuchando, y aprendí mucho de mi cultura musical en Argentina. Después me tocó estar allá en Italia y ahí fue donde empecé a... Siendo con 18 años, empezar a componer y a trabajar en la música. Pero creo que fue una coincidencia de poder estar allá, por ahí si hubiese estado acá o en otro país hubiese hecho lo mismo. No lo sé. Y de esas cosas que no las sabés porque no sé qué hubiese sido si no hubiese sido yo, ¿no? Y que yo vi algunas entrevistas tuyas que dijiste, yo no escucho mucha música, acá te querían meter, por ejemplo, lo de Lali ahí. Desde el punto de vista musical, viste, acá hubo un enfrentamiento que todavía... Como Milley, que no escucha a nadie. Fue un juego de redes, me parece que eso... ¿Es un juego? Fue un juego de redes en un momento, la verdad que, como te digo, me saqué un poco... Era una cosa muy instintiva, eso mío fue muy instintivo, no estuvo pensado. Yo creo que Milley por ahí vio el resultado, te digo lo que pienso yo, cuando está pasando eso de Lali. Vio el resultado, o por ahí, o sus asesores, o por ahí Santiago Caputo mismo le dijo, mirá el resultado que logró este chico cuando habló de Lali, que fue completamente espontáneo, una locura que se me ocurrió a mí, en un raptus. ¿Pero qué dijiste? No, dije que no me gustaba un tema que había sacado y después dije otra cosa peor. ¿Pero te salió? Pero no, pero la verdad que lo dije así, no tengo nada, la verdad que no tengo nada. Pero lo dijiste como un hombre de la música. Te dije como un hombre de la música, alguien que se está divirtiendo a la noche, como dicen todos los músicos en algún momento, si tú estás tan forzado y tenés que estar todo el tiempo pensando qué decir, no podés vivir, entonces sentí que eso, y me parece que usó Milley un poco lo que yo dije, sintió que eso tuvo tanto efecto, porque hubieron tantos tweets que lo usaron, para mí alguien recomendó decir lo que dijo Maxi. Che, y ahora Lali alguien le está recomendando, che, subiste a la pelea con Milley de nuevo, porque... No, eso me parece que está bien, esos juegos están bien, es parte del mundo de la vida, le suma a todos, me parece que sí. Sí, le suma a todos esto, está... Qué sé yo, me parece que sí, ahora yo creo que ya, yo ya salí de esa, la verdad, pero lo digo... Está muy bien, entraste y saliste. Interiormente, no, pero yo interiormente, no es porque ni por miedo ni por otra cosa, no siento lo mismo que sentí el año pasado, hoy no soy la misma persona del año pasado, soy completamente... No me gustan estos juegos tampoco, no lo siento, a mí no me divierten esos juegos, ni el de Milley ni el de Lali. Ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Maxi, viniste, estás viviendo en la Argentina, ¿cómo se vive en la Argentina? Muy bien, siempre se vio muy bien. Hay muchos que dicen, ustedes no se dan cuenta cómo se vive en la Argentina, pero nosotros nos vivimos quejando. Hoy el mundo está en un buen momento, el mundo está en un momento muy mal. Está bien, pero ayer 52,9% de pobreza, ¿no? 52... Sí, no, bueno. No, claro. Igual esas cosas, ¿viste? Esas cosas también son medio también, este... Son verdades y el mundo, ¿cuánto porcentaje de pobreza hay también? Digo que son cosas que tampoco... Eso es medio bíblico, ¿viste? También es como que le preguntaron a Jesús sobre qué pensaba la pobreza, ¿viste? Son cosas que creo que se tienen que ocupar, tenemos que ocuparnos todos los que podamos a ayudar al que podamos, pero no creo que opinar tanto sobre cuánto el porcentaje, el 52, 51, qué no sé, yo sé, me parece toda una cosa desmotivadora. Hay talentos argentinos por todas partes. ¿En la Argentina se puede desarrollar el talento igual que afuera? Sí, sí, obviamente que sí. Hay momentos y momentos. Creo que hay momentos que... Hay países que toman más preponderancia y hay momentos que no, que no lo tienen. Hoy Argentina está en un momento bastante... A través del fútbol ha logrado que la gente esté muy pendiente de lo que pasa en Argentina y están metiendo bastantes fichas en Argentina. Yo creo que eso está ayudando mucho y me parece que hay que aprovechar ese momento. Hay algo muy loco que está pasando ahora, que es un fenómeno de hace 10 minutos, que es Colapinto. Un argentino que de pronto llega a la Fórmula 1 y ya aumenta sideralmente el tráfico en redes sociales porque es un argentino disruptivo, bien argento, ¿no? No, no, es verdad, ese es alguien muy fresco y también muy vendedor al mismo tiempo. Entonces ese tipo de... Al mismo tiempo, aparte de vender el deporte, él está vendiendo un poco la Argentina también en un sentido. Entonces estás diciendo, mira, a través de él se puede vender gente que venga a invertir acá, venga a vivir acá o venga a apostar a la Argentina, porque es un país medio vacío, está en fondo. ¿A vos qué te dicen del país cuando de pronto no se te ven en tus shows, afuera, dónde estás? ¿Qué te dicen? Además de Messi. Claro. No, depende de los periodos. En este periodo Argentina está muy bien visto. Argentina está en un periodo muy bien visto. En otros periodos he llegado a escuchar, me decían, Argentina es el Nápoles del Sudamérica. Claro, claro. Me decían esto con unos amigos, entonces mis amigos me decían, pero vos es Argentina, eso es el Nápoles del Sudamérica. Como diciendo así... La región de Balboa. No, porque éramos medio... Los napoletanos lo tienen medio avivados, medio chantunes, no le creen nada. Ok, ok. Entonces, pero en este momento creo que a Argentina le tienen respeto, cariño. ¿Y por qué? En este momento, ¿por qué? Porque tenemos gente que ha ayudado un poco, creo que lo que ha demostrado. La selección ha demostrado un gran esfuerzo y un gran amor en querer apoyar, en querer ayudarse entre todos y apoyarse entre todos para conseguir un logro. Entonces esas cosas transmiten bastante amor en la gente. Bueno, también un poco, Milley también ha logrado bastante... Milley está logrando bastante un poco eso. Llama la atención. No, y aparte habla de... Se lo ve una persona que está muy segura de lo que dice, que eso transmite, está bueno. Está bueno tener gente, un líder seguro, por más que no te gusta lo que diga, pero tener un líder seguro convencido está bueno. Me parece que eso ayuda y eso en el mundo lo ven. También viene una persona muy convencida. Entonces eso transmite seguridad. Eso lo remarca, perdón, digo, él mismo, ¿no? Hace referencia al fenómeno barrial porque dice que afuera se lo ve por ahí de una forma diferente a como muchas veces acá. Y ya que estamos haciendo el repaso de argentinos en el mundo y que Italia es una zona que conoces perfectamente. ¿El Papa? ¿El Papa argentino en Italia? ¿Y el Papa argentino en Italia? Mira, mira para allá. No, no, no. No, yo lo conocí, lo conocí al Papa argentino. Bueno, al Papa lo conocí y, bueno, creo que es una persona muy grande también. Entonces las personas muy grandes un poco a veces no tienen tampoco tanto feeling con lo que hoy el mundo es muy joven. Se volvió a un mundo muy joven y el Papa quedó como fuera de tiempo un poco, pero me parece que tampoco yo opinar del Papa, ¿viste? Es una persona que le eligieron los cardenales. ¿Yo quién puedo opinar? No sos creyente, no sos católico. Sí, sí, sí. ¿Sos católico? Sí, 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 por eso digo que yo opinar sobre alguien que le eligieron los cardenales y me parece que te puede gustar o no, pero hay que respetarlo, me parece que eso es importante, hay que respetarlo. ¿Qué está haciendo Maxi Truzzo ahora? A ver, dale. ¿Y qué estás por hacer? ¿Alguna novedad? Y espero que lo mejor de mi vida, que pueda ser las mejores canciones y las mejores obras de arte que sobreviví a la pandemia, que espero que pueda ahora hacer un poco... ¿Algo próximo que estés...? Saco temas bastante seguido, como está pasando con todos, ¿no? Igual estoy en un periodo bastante de introspección y elaboración, pero bastante todavía con lanzamientos bastante, digamos que tímidos un poco, porque estoy esperando el momento, ¿viste? Un poco es eso, estoy esperando el momento, esperando el momento interno para que... Los griegos decían el kairos, el kairos es el tiempo oportuno, el tiempo oportuno para hacer las cosas. Sí, el tiempo justo también dice, exacto, creo que un poco esperando ese momento para sentirme que lo mío puede aportar algo a mí también y a la gente. Señoras y señores, Maximiliano Truzzo, un viernes en un programa en el que normalmente hablamos de política, pero nos damos por ahí estos lujos. No, gracias por la buena onda y bueno, espero que ustedes estén muy bien y vamos con fuerza para todos. Te vas a quedar a vivir acá, ya está, o sea... No sé, qué sé, yo no sé, me espero de mis por varios lados. Los próximos dos meses sí. Sí, bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, creo que la vida es una incertidumbre para todos, ¿no? Hoy nadie puede pensar mucho qué va a pasar, ¿no? Y no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que sí, pero depende un poco de la gente, de las causas que sucedan. Maxi Truzzo con nosotros, señoras y señores.